Media ¿Qué es la media? Bueno, a ti te dan una tabla, ¿vale? Que dice, vamos a ver... Vamos a contar el número de niños que hay en cada casa Cero niños Cinco casas Un niño Ocho casas Dos niños Cuatro casas Seis casas Seis casas Tres niños, una casa ¿Quién va a tener tres niñas ahora? Nadie Esa es la frecuencia absoluta, ¿vale? Con esto se calculan dos parámetros La media y la varianza Bueno, y la definición típica Para calcular la media Que la fórmula es De la media La suma de las x y por las f y Partido de la suma de las f y Yo hago esta columna x y por f y Multiplico Esto me da cero niños Esto me da el total de niños Hay oso familia que tiene un niño Oso niño Hay seis familias que tienen dos niños Doce niños Una familia que tiene tres niños Que está loca Veintitrés niños Veintitrés niños en total ¿Cuántas familias hay? Veinte Veinte familias Esto es el número de familias que no tienen niños El número de familias que tiene un niño Entonces hay veinte familias Veintitrés niños Por la media me da Uno coma quince niños por familia ¿Vale? Pues la familia esta le presta Un quinceavo de niño al otro No está aburrido Luego está la varianza La varianza es la suma de las x y cuadrado por las f y Partido de la suma de las f y menos la media al cuadrado Tengo que hacer esta columna para sumar x y cuadrado por f y Yo como soy extraordinariamente vago Hago esta por esta ¿Has copiado lo que he puesto ya la pizarra? Pues míralo Veinticuatro Lo sumo Cuarenta y uno Entonces la varianza es La suma de las x y cuadrado por las f y Cuarenta y uno Entre veinte menos La media Luego está la desviación típica Que es la raíz de la varianza Y le dice en plan ¿Quién lo hizo en plan? ¿Quién lo hizo en plan? Cicle en plan Tú te la estás ahogando ¿En qué deja el ciclo? No me estás explicando Solo falta el móvil Solo falta el móvil No, pero ella es muy buena Ella es el móvil Lo deja ahí ¿Vale? Luego, ¿la mediana la vez son tablas? No, ¿no? ¿Te suena o no? La media ¿Cuál es el total? ¿Y cuando están los datos agrupados? ¿Te suena o no? Cuando están los datos agrupados Tú imagínate que fuera Yo qué sé Una tabla Tú eres menor de edad ¿Vale? Pues imagínate que haga Hacemos una tabla Y le medimos aquí A los tíos Algo Del cuerpo ¿Vale? Entre 0 y 5 Entre 5 y 10 Eso sería una pena Entre 10 y 15 Entre 15 y 20 Hay un total de edad Si esto es 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 un total de edad ¿Vale? Entonces hay A ver Esto no se puede preguntar ¿Vale? Hay que medirla Porque si no te van a engañar Entre 0 y 5 Hay 3 tíos Entre 5 y 10 Hay 6 Entre 10 y 15 Hay 9 Y de 15 a 20 Hay 2 Que son unos fantasmas Pues se hace igual Solo que pasé la X y Y Se hace la marca de clase La marca de clase En la media del intervalo Sería 0 más 5 Entre 2 2,5 7,5 12,5 Y ya los cálculos Se hacen igual Pero X y es esto Se le pone esto Pone esto ¿Vale? Tienes que hacerlo Con los cálculos ya todo es igual Multiplica esto por esto Esto por esto Y ya 7 y 8 Mediana ¿Vale? ¿Qué es un número natural? Un número ¿No viene aquí la mediana o qué? Aquí está Pero no te viene como se calcula, ¿no? Sí Mira Para hacer la mediana Te tienen que dar una lista de números Por ejemplo ¿Cuántos mueven en tu casa? 2,3,1,3,3,2,1 ¿Vale? Los ordena Los ordena Hay 10 números Hay 10 números 1,2,3,4,5 Hay Que no hay números medios Me pillan dos Pago la media de los dos Si fueran 9 números Si fueran 9 números Poco sería del medio Vamos con 10 números La moda ¿Qué es la moda? Lo que más se lleva ¿Eh? El que más hay Aquí la moda sería 5 Digo 3 Se repite 5 veces La media El recorrido La diferencia entre el dato mayor y el menos Ya está Yo puedo hacer todo Aquí ya Bueno Mañana te explicaré Algo de las gráficas Pero Ahora iré y te imprimiré Pero tú me puedes A partir del 8 Pero vamos Pero bien A ver David ¿Libro? Un momento ¿Por dónde íbamos? Nos tocaba Sumar probabilidades Ah Hicimos lo de Vale Tampoco nos quedan con cosas Y a eso Y en nanovarios Partidos metros cuadrados Pero Pero Esto no venía en tu libro ¿Dónde venía esto? ¿Dónde lo saqué yo? No Eso era Era Otro tema Lo que se acabe de la biblioteca El tema de lo gráfico Y la estadística Ah no Era esto Perdón Era eso Lo que dices Ya está ¿Ya está esto? Sí Ahora empieza con las distribuciones Probabilidad Nos queda eso La media varianza La binomial La normal Tipificar Y se acaba en el marco La binomial Tampoco nos queda gran cosa Vale ¿Qué va? 10 Nano en menos 9 Pero ahí pone micro No es nano Eso Micro era menos 12 ¿No? Menos 6 Si el manganato Tiene 3 valencia El manganato 7 El manganato ¿Eh? El manganato Sería la 7 Sería la 6 Claro Eso está regulado Valencia 1 El cloro Sí Pero El O Hay que ponerle 2 Un oxígeno No más No Porque tiene carga 1 El cloro No más Con un oxígeno Te sobra Una carga negativa A ver ¡Muy tanos! ¡Muy tanos! ¡Muy tanos! Pero el manganato 7 Ya ¿Cuál es el café?